...contigo, adelante compañero. ...el bajo porcentaje, o sea, el poco dinero que se le ofreció a los encefas, a pesar del presupuesto que tuvieron... Evidentemente que el poco dinero es el factor fundamental, 100 mil guaraníes en ese día es muy poco, pero eso representa un capital muy grande también, a lo mejor no se estaba en condiciones de pagar mucho más. ¿Y cómo si se tuvieron más de 43 millones de dólares en el presupuesto? Y a lo mejor no se previó esa cantidad, ¿verdad? ¿Hay alguna falla también, senador? ¿No pensaron en una remuneración más importante para los censistas? Evidentemente que ese es el factor más importante. Yo justamente le pregunté a la censista que llegó a mi casa, bien temprano por cierto, y ella me comentaba que todos los censistas estaban con la expectativa de cobrar 100 mil guaraníes y los jefes de los censistas eran 200 mil, entonces es un dinero que a lo mejor se pensó mal, se calculó mal, y mucha gente evidentemente por ese poco dinero que se les iba a pagar por ese trabajo, ese día no se presentaron. ¿Cuál es la otra falla, Iván Ojea, presidente? Habla de presentar un pedido de interpelación incluso al titular, más un pedido de informes. Yo creo que hay que esperar los 15 días, creo que se ha hecho un gran esfuerzo, y esperemos en estos 15 días que subsanen esto, no son muy graves los problemas de septiembre. ¿Pero cómo se responde a esa gente que se quedó en su casa, dejó un día de trabajo, muchos que viven en el día a día y que no llegaron al lugar? Evidentemente que hubo un error en el cálculo y no se llegó a la cantidad de personas que se pensaban llegar, el tema de los indígenas.